Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. Tepa de Solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión, Isaías Abelar. En Tepa de Solteros, la vida tiene un curso distinto. Famosos, deportistas, personalidades públicas vienen a nuestro living a confesarnos sus secretos. Alguien está llegando, quédate con nosotros a descubrir quién es el personaje del día. Esto es Tepa de Solteros. Iniciamos. Sí, adelante. ¿Se puede? Adelante, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Isaías? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme aquí en el Tepa. Bienvenido. Qué sorpresa y qué oportuna visita esta noche. Amigos, vecinos que están escuchando en esta noche Tepa de Solteros. Está con nosotros, Carlos Allende. Bienvenido. ¿Qué tal, Isaías? Pues con el gusto de estar aquí, de visitarte en el Tepa. Ya te conocen. Tú también aquí tienes un Tepa conjunto. Exactamente, un Tepa aquí muy cerquita, que estamos los sábados en zona turística de 3 a 4 de la tarde, platicando de unos, de los placeres de la vida, como es el viajar. Que es uno de los grandes placeres y precisamente a esta, a este Tepa llega esta noche, Carlos, a contarnos. Tengo unas dudas, la verdad es que estoy pensando en irme de viaje y tengo muchas opciones, pero se me ocurría meter un toque interesante y seguramente muchos de los vecinos que están escuchando en este momento les pueda llamar la atención. ¿Por qué? Porque pues en este momento viene el verano para muchos, tal vez si no tienes hijo y nos escucha muchas parejas jóvenes les va a convenir este tema, porque vamos a hablar del turismo. No es turismo sexual, porque es otro tema. Exactamente. Si no un turismo, ¿cuál será el término? A ver, Carlos. El turismo de romance, creo que es la palabra. Si no es la adecuada, creo que es la que se le acerca más. Ok. Porque como bien decías, el turismo sexual no tiene nada que ver, se ha utilizado para otro tipo de segmentos que tienen que ver con un turismo, más de pornografía, etcétera, etcétera, que no viene al caso, no comentarlo aquí, pero si el turismo de romance engloba el que se va de luna de miel, el que va a hacer su despedida de soltero, parejas que quieren ir a un destino a concebir un bebé. Que también se vale. Exacto, claro que sí. Aquí en los Depas hay muchas parejas, ¿no? Por supuesto. De hecho, en este momento nos están escuchando vecinos, posiblemente saliendo de su trabajo, muchos en el tráfico, algunos ya en sus propios Depas, y cada quien va a tener situaciones semejantes a las que estás planteando. Y cuéntame, bueno, ahora que vamos a hablar de este, vamos a llamarle turismo de romance. Turismo de romance. ¿Aplica para solteros y para casados? Aplica para solteros, para casados, para quienes estén simplemente en pareja, ¿no? Que quieren realizar una... En unión libre y en pecado. En unión libre, exactamente. Jesús María José. Pero te aplica para todo tipo de parejas. Oye, está padrísimo. Entonces, vecinos, quédense. Si tienen dudas, es el momento ideal para lanzarlas, porque nos va a dar tips, destinos, y también más o menos presupuestos para plantearlo. Claro, también. ¿Cuál sería el primer paso si queremos hacer esto? Por ejemplo, ya hablaste de los macrodestinos, por así decirlo. Exactamente. Los segmentos, ¿no? Los segmentos, ok. Ok. ¿Cuál sería el primer paso, por ejemplo, si es luna de miel, para escoger una luna de miel ideal, si queremos internacional? Mira, es que dependiendo también de los gustos de cada pareja. Normalmente el grueso, y podemos hablar en general... ¿Cómo se ve que no me he casado? Porque luego le hago una pregunta muy tonta, ¿no? No, pero para nada, porque te voy a decir, aquí, como dicen, en gusto se rompen géneros, y hay desde las personas que es el grueso, buscan un sitio idílico, un lugar muy romántico, un lugar donde no se encuentren con mucha gente, y normalmente tienden a buscar playas. Pero si yo te platicara del número de parejas que se van a lugares como Disneylandia, por ejemplo, a una luna de miel, es impresionante. Está divertido, man, divertido. Sí, y depende también de la época en la que te vayas a casar. Ok. Porque hay mucha gente que se casa a fin de año y que le gusta, por ejemplo, decide por una opción en ir a la nieve, por ejemplo, que puede ser un muy buen destino, tomar un crucero, si se van a casar en la época de agosto, septiembre, por ejemplo, que es la época favorita para hacer algún crucero por el Caribe. Entonces depende de los gustos de cada persona y de lo que busquen en sí, en su viaje. Que generalmente las bodas, bueno, por lo menos aquí en Guadalajara, son entre noviembre y febrero, que son épocas bonitas, que no hay lluvia torricial como hay aquí en Guadalajara, pero también supongo que por el invierno, que le da ese toque romántico a las bodas. En esa época, ¿qué es conveniente como para irnos de viaje en la de miel? Hay que también tener en cuenta que hay muchos destinos que por años se ponen en boga, ¿no? Caso, ya tiene algunos años a la fecha, que hay un destino en el Caribe que se ha vuelto el predilecto por las parejas como lo es República Dominicana, Punta Cana, sobre todo. Que es un lugar, por costos no es tan caro, hay muy buena accesibilidad vía aérea, muy buena conectividad para partir de aquí de Guadalajara. Son vuelos con una escala, una conexión en Panamá normalmente. Y hay resorts que invitan mucho a esa parte de la privacidad, hoteles que son exclusivamente para luneameleros o para parejas. Y digo, es un destino que se ha vuelto, que tiene unos años para acá que se ha vuelto muy de moda. ¿Cómo fue en los ochentas un Jamaica, por ejemplo, un destino en el Caribe? Pero ya no, o sea, ya como que... Para los mexicanos no tanto, sigue yendo mucha pareja y mucho luneamielero de Europa. Básicamente el 80% del mercado que va a Jamaica son de Inglaterra. Ok. Es fuertísimo. Pero aquí en México, puedo hablar del Caribe, estamos hablando de un Punta Cana que sigue siendo un destino de moda. ¿Qué es lo favorito para los mexicanos? ¿Punta Cana? Punta Cana, los cruceros, también que se ha vuelto un... Puedo decir, el crucero siempre es un destino. Ok. Es un destino realmente, porque el propósito de un crucero no es visitar las islas o las ciudades a las que llega, sino las actividades que se dan dentro del barco realmente es lo atractivo. Ok. No, en el caso de México, un destino particularmente que se ha vuelto de unos años para acá, muy elegido, tanto para casarse como pasar luna de miel, es San Miguel Allende, Guanajuato. Ah, está precioso. Es una chulada, es un sitio idílico realmente como para casarse y para pasar luna de miel. Sí, bueno, nada más no ir en coche porque se ha vuelto medio complicado ir como a 10 kilómetros por hora, pero es un lugar precioso definitivamente y claro que debe darle otro toque a las bodas, que ya no es la típica boda de playa. Exacto. Supongo que estamos migrando ya más algo más íntimo. ¿Qué tipo de...? Es que sabes que ahorita que decías de las bodas de playa, hace algunos años era permitido las bodas religiosas en la playa, ya no. Esto lo tengo entendido porque al parecer había padres que les recibían un dinero y no les correspondía ir a la playa de un hotel a oficiar una boda. O sea, entonces la iglesia ya lo restringió. Hoy se siguen haciendo como tipo ceremonias, pero no tienen el... La bendición. Exactamente. Ok. Eso a lo que no tengo entendido, la gente se tiene que casar en una parra. ¿Y ha disminuido, tú que estás en el segmento turístico, ha disminuido la cantidad de parejas que se casan en playa? No, porque lo que sucede ahora es que mucha gente va a los vecinos de playa, ya no se casa por la iglesia, pero sí hacen otro tipo de rituales, que eso es lo que se utiliza mucho, ¿no? O sea, sigue habiendo bodas en playa, pero ya no hay religión. Exactamente, no religiosas, más bien son por rituales. Ok. Bueno, vecinos, ¿tienen despedida de solteros próximamente? Esto les va a interesar regresando porque van solteros, pero qué mejor que hacer buenas elecciones. No te quedes, estás escuchando Depa de Soltero, o te puedes comunicar a WhatsApp 3318807641. ¿Qué más tienen para revelarnos? Así es la vida diaria en Depa de Solteros. En breve regresamos. Bueno, ya estamos con música de despedida de soltero. Puede ser, sí, cómo no. De Precopa. De Precopa. Vecinos, estamos hablando de turismo, pero un turismo fuera de lo convencional. Para este verano, ¿cuáles son tus planes? ¿Te vas de luna de miel o tienes despedida de soltero? Pero posiblemente seas soltero y quieras ir al lugar. Y aquí está Carlos que nos está ofreciendo muchas opciones interesantes y nos está hablando del panorama. Me estás contando ahorita, durante el corte que voy a darte un café, sobre los tipos de luna de miel en México que se ponen de moda, los destinos que se ponen de moda. Así es. Me decías que estaban en los 70 de moda. En los 70 Acapulco, pero por mucho, ¿no? Era un destino tanto nacional como el internacional que sobresalía y sobre todo para el luna de miel. Yo no sé cuántos de nosotros, bueno, y creo que yo no, pero no sé cuántos de nosotros fuimos concebidos. Son los acapulqueños, ¿no? No, yo no. Tú no. Y luego, en los 80s, la gente empezó a emigrar más hacia Cancún cuando empezó el boom de este destino. Desafortunadamente, por algunas cuestiones de inseguridad, empezó la gente más a trasladarse hacia Los Cabos y actualmente Riviera Nayarit, en cuanto a playas, es de los destinos que más solicita la gente tanto para realizar este tipo de bodas en playa como para escapar de luna de miel, en cuanto a temas de destinos de playa en México. Y hay que repercute también cuando quieres ser como todo, bueno, no la boda, sino ya la luna de miel, repercute que la pareja busque un lugar íntimo o qué es lo que tiene que buscar una pareja en la luna de miel. Exactamente, la intimidad creo que es lo primero, pero también muchas veces tiene que ver con, relacionado con el lugar donde se va a realizar la boda. Ok. Incluso muchos hoteles en cuestión de playa facilitan o dan precios especiales para realización de bodas. Si tú me contratas, por ejemplo, aquí el salón para la boda, etcétera, etcétera, y tienes más de, me reservas más de 10 habitaciones para los familiares, etcétera, le sale gratis la estadía y la luna de miel a los novios. A los novios. Exactamente, ¿no? Entonces aquí son varios factores los que influyen. El tema, obviamente, la economía, el dinero, el presupuesto con el que se cuente, pero algo que yo siempre comento en todos los programas, ¿no? Todo depende de la planeación y el tiempo con el que se planee un viaje. Y el tipo de pareja que sea, porque también estabas mencionando las parejas que se llevan a Disney. A Disney. Entonces puede que sean una pareja mucho más aventurera y busquen algo distinto. Exacto. Pero ahora, yo me he fijado que últimamente está poniéndose de moda irte de viaje para despedidas de soltera. Ajá. Bueno, a propósito, Lady Coralina, pues se puso muy, se puso el ojo, ella en el ojo del huracán. Y creo que es un destino o un tipo de turismo que no había antes. No sé si me equivoco, pero está muy de moda. Lo que pasa es que anteriormente las despedidas de solteros eran fiestas locales, ¿no? En tu lugar. Pero hoy sí, es muy común que la gente programe viajes tanto para ellas como para ellos, con motivo de una despedida de soltero. Y dentro de ellos, aquí en México, bueno, para los mexicanos más bien, uno de los destinos que sobre todo sobresale de los predilectos, pues obviamente son Las Vegas. Claro. Es un destino, ya sabes, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y bueno, hay oportunidades de fiesta, pues hay por todos lados. La gente que va en esta temporada de verano, sobre todo a partir del mes de abril, se encuentra con las famosas pool parties, que están en los principales hoteles de Las Vegas. Son fiestas interminables todo el día, con DJs, con fiestas de espuma. Tienes la oportunidad de rentar cabañas que están alrededor de los hoteles, de la alberca, perdón, dependiendo del hotel. Espero que mi mamá no esté escuchando. Sí, no, señora. O bájele. Ok, pero definitivamente es uno de los destinos favoritos. ¿Tú sugieres? ¿Es una buena idea de Las Vegas? ¿Es una despedida soltera o soltera? Yo creo que sí, porque es un destino que obviamente para los que les gusta la fiesta, pues tienen, pero por todos lados. Pues es que es el objetivo. El objetivo es una despedir para siempre a tu cuate de la soltería y pues tiene que ser embriagándose, como la vieja escuela. O tal vez no embriagándote, pero sí brindando y sí divirtiéndote. Exacto. Y no necesariamente tiene que ser así. Sí, porque uno piensa despedida de solteras y viene strippers y bacanales. Y no necesariamente tiene que ser así, sino las mejores discotecas de Estados Unidos, pues están en Las Vegas. Está reconocido, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así. No, simplemente ir de fiesta, pero una fiesta mundial. Ahora, si ya quieren ir un grado más arriba, ahí en Las Vegas sí hay lugares como la famosa Suite Erotic, por ejemplo, de The Palm. Este hotel que no está sobre el street, pero que es uno de los hoteles más reconocidos en Las Vegas y que sí te ofrece habitaciones que van desde los 2,000 hasta los 4,000 dólares por noche. pero para que se den una idea, cama redonda, giratoria, con el techo lleno de espejos y dentro de una tina de baño que está casi casi en medio de la habitación, tiene su pole dance, ¿no? Para que también sea un buen baile ahí. Pero si es luna de miel o despedida. No, para despedida de soltero. Despedida. Bueno, ya también para el que lo quiera de luna de miel, perfecto, ¿no? Sí, está medio feo para luna de miel. Aplica para los dos. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Hay una cosa. Ahorita que mencionamos, Isaías, yo últimamente me he dado cuenta que cómo están creciendo el segmento de los hoteles para parejas. Ok. Que no necesariamente se anuncian como tal, pero cuando tú entras a una habitación te das cuenta que dices... Las amenidades. Esto es realmente para parejas porque te das cuenta de eso. Muchas veces son para ahorrar espacios o por estética que ya son habitaciones que no tienen muros y que tiene la ducha en medio de la alberca y lo único que tiene es una cortinita. Que yo sí pienso ahí, o sea, como para ir con niños, pues obviamente que no. O un cristal, ¿no? Un cristal, exactamente, que se empaña a la hora de bañarte, etcétera, etcétera. Y este... Sí, pero muchísimos hoteles como este concepto están creciendo. Para quienes andan quedando, igual van solteros y andan quedando y es una buena forma para convencer. Exactamente. O el que no le da vergüenza, ¿no? Andan mostrando sus miserias también porque... Ahí si no hay escapatero, por todos lados te ven, ¿no? Pero entonces, bueno, hablando de destinos para chavos y para chavas, ¿es recomendable Las Vegas? Las Vegas yo creo que sí. Es un lugar que fuera de todo el relajo y todo este ambiente de vida nocturna. Esto tiene también cosas muy interesantes, ¿no? Incluso hasta para familias, quien va con bebés, etcétera, etcétera. También Las Vegas es un lugar que ofrece muchas cosas. Simplemente el admirar la arquitectura de los hoteles, que cada uno es diferente, es especial. Además de que en los arredadores de la ciudad hay muchos lugares para conocer, como ir a la presa, a la Hoover, por ejemplo, que es una maravilla de la arquitectura, de la ingeniería, perdón, hidráulica, o hacer un paseo en helicóptero por la ciudad, que también es una de las actividades favoritas de la gente que visita Las Vegas. A ver, ahora tú que estás en este segmento, cuéntame, ¿cuál ha sido de los destinos más raros que te haya tocado escuchar para despedidas de soltero? Safaris. Puede ser. Que digo, el safari no se debe de ver solamente como una actividad donde vas de caza del animal. ¿Aquí hay en México un safari importante? Aquí en... Bueno, hay parques como African Safari, por ejemplo, pero ese es un zoológico abierto. No es un safari. Pero reservas donde puedas entrar como tal, este, no. Hay lugares que están haciendo cosas, por ejemplo, en Los Cabos, hay un... Los Cabos Adventure, creo que se llama, que te dan tours por el desierto, en camellos. No, obviamente, con la explicación del avistamiento de algunas especies de retiles que avistan en este lugar, pero no un safari como el que se hace en África. En Estados Unidos, por ejemplo, sí los hay, ¿no? Este tipo de safaris. Incluso cerca de San Francisco hay un safari como tal. Pero la experiencia de ir a un safari es que te ofrece también, dentro de las mismas áreas protegidas, la opción del glamping, que es otro de los conceptos de turismo que más está creciendo. ¿Cómo es el glamping? Hacer un... Pasar una noche en una tienda de campaña, pero con todos los lujos, ¿no? Son tiendas de campaña, pero que tienen servicios de mesero, que tienen su baño, que tienen camas, todas las amenidades. Como si fuera de un famoso jeque. Exactamente. De alguien millonario, pero en el desierto. Con lo maravilloso, exactamente, que pasa la noche en el desierto y, por ejemplo, escuchas en la sabana, y escuchas por la noche, a lo mejor, el rugir de los leones, pero estás en un área, obviamente, totalmente cuidada, ¿no? No es un... Y con tu orquesta, Tú llegas y clavas en la tierra. Y tu aire acondicionado. Exactamente. Con todos los lujos. Suena bien. Sí, sí, sí. Y ese es uno de los... Que son de los destinos exóticos, pero que también son muy solicitos últimamente por Luna Mieleros. Pero estuvo raro el que me comentabas de safari para irte de despedida de soltero. No me imagino un... Pues no. No. Hay de todo. Yo soy más tradicional. Ahora, para también... Me imagino brindando entre los leones. Amigos. No, sí, claro que no. Ahora, para despedida de soltero también, algo que se solicita mucho son los cruceros. Incluso hay cruceros para solteros. ¿No? Pero ahí ya vas a ligar, ¿no? Pues vas a poder decir... Exactamente. Hubieran visto la mirada que me echó de... Puedes ir a ligar, este... O simplemente a celebrar. Normalmente, bueno, cuando tú te vas a lugares como un crucero que es exclusivamente para solteros, pues por ahí puede pasar lo que la lady, ¿no? Coralina, que decías. Claro. Pero, sin embargo, es uno de los productos turísticos que más están vendiendo actualmente para despedida de solteros. Guau. Eso está interesante. Y es igual para chavos y para chavas, ¿no? ¿O hay alguna diferencia entre...? No, es igual. Es igual. Es igual para tanto... Para hombres, para mujeres. Precios, lo mismo. Este... Los barcos están abiertos. O sea, despedida de solteros en general. Aceptan mujeres, aceptan hombres. Incluso si tú vas como casado, pues obviamente no te van a negar el abordaje, ¿no? Pero tú, ¿qué tip le das a los que... A los que están preparando, por ejemplo, viaje para despedida de sus mejores amigos? O sea, despedida de sus mejores amigos que sea un lugar que... O un destino, una fiesta en la que se van a recordar para toda la vida. Les digo, no necesariamente se tiene que ver con mi último destrampe, ¿no? Sino como una fiesta, un viaje entre amigos que te vas a acordar para toda la vida. Y así entras en ese terreno del destrampe, pues bueno. No puede ser no olvidable, tanto aquí como en China, ¿no? Sí, pero en México ¿habrá algún destino que tú sugieras independiente? Ya hablamos de Las Vegas y hablamos de que puede haber aquí, pero en México, ¿qué sugieres? Un destino, por ejemplo, de playa que se ha vuelto muy recurrente. Otra vez volvemos a Riviera Nayarit. Tulum, por ejemplo, en lo que es la península de Yucatán, también es un destino que está creciendo mucho en el turismo. Playa del Carmen también ya tenía algunos años creciendo y son de los sitios más socorridos para despedida de solteros. Ok, pero ahí están más abarrotados. Depende también en qué plan vaya el grupito de amigos y cómo sean. Definitivamente, pero la oferta hotelera también exclusiva para solteros es muy amplia, es muy vasta y te digo, puedes ir o en plan de pareja como despedida solamente para adultos. Oye, y si las parejas, bueno, si se vas buscando pareja, hay opciones. Hablabas ahorita de los cruceros para solteros. Sí, sí, sí. Hay muchos cruceros para solteros. ¿Y si las parejas son swingers? También. Hay, uff. Del tema de swingers, ahorita nos colgamos y lo platicamos, pero hay festivales para swingers, hay cruceros para swingers, hay hoteles para swingers. Hoy en día hay muchísimas empresas de viaje, agencias de viaje dedicadas únicamente a ese mercado donde bloquean hoteles exclusivos para hacer fiestas de este tipo. Ok, bueno, vecinos tienen que quedarse, vamos a seguir platicando de esto. Por favor, si tienes dudas, comunícate con nosotros. Estamos en el 33-18-80-7641 totalmente en vivo. Estás escuchando totalmente en vivo Depa de Solteros. Estamos en Zona 3. Vecino, estamos planeando las vacaciones para este verano y aquí tenemos a Carlos Allende que sabe todas, todos los destinos para cualquier necesidad que tengas. Ahora sí que si se surge una despedida, una boda, un romance, un ligue, él tiene la opción predilecta para, bueno, funcional para cualquier pareja, para cualquier persona. ¿Tienes dudas? Comunícate con nosotros. Estamos en el 33-18-80-7641 y antes de que fuéramos a que le trajera un cafecito en el corte. Exactamente, porque ya se nos estaba enfriando. Sí, sí, sí. Estábamos contando de destinos para parejas que les gusta el tema swinger y tú decías que hay toda una industria en torno a esto. A ver, platicanos. Imagínate. Por mera cultura general, porque es importante saberlo. Meramente por saber. Es una industria que para empezar mueve más de 14 mil millones de dólares a nivel mundial. Y en México cada día está creciendo mucho más. Hay lugares, hay destinos, principalmente la Riviera Maya que es donde cada día van más hoteles enfocados a este segmento de mercado. Yo, sin afán de meter gol, pero para ilustrar un poquito de lo que estamos hablando, hay un hotel ahí que es el Desire. Obviamente el mismo nombre ya te incita. Exactamente. Que aunque es un hotel que va enfocado a parejas, es un hotel que tiene obviamente algunas playas nudistas, incluso, tú puedes reservar, por ejemplo, si tu fantasía es hacerlo con tu pareja en la playa, tú puedes reservar una carpa, uno, ¿cómo se le llaman esto? Es como tolditos privados en la playa para que puedas hacer tu fantasía realidad, ¿no? Oh, está muy bien. Hay noches temáticas, obviamente, desde escuela, obviamente la gente va disfrazada, las chicas de colegial, etcétera, etcétera, las mujeres, y también hay otras amenidades como tú puedes reservar, por ejemplo, un spa para dos parejas, ahí es donde viene ya lo del tema swinger, ¿no? Por 600 dólares tú puedes reservar un spa para que le den masaje a cuatro personas, dos parejas, y obviamente... Nada más, ¿600 por persona o por pareja? 600 dólares, no, es el costo de la renta por una hora del spa. Oigan, ¿le sale barato? Yo ya haciendo cuenta. Y si saliste ya de la hora todavía enjundioso, digámoslo así, para ir a tomar otro nivel, también este hotel te ofrece paquetes de una sesión grabada de relaciones con tu pareja. Si quieres por una noche, por algún momento, ser un porn star, también te ofrece un paquete, también cuesta 600 dólares. el servicio de grabación. Exactamente, para ti, para tu pareja, te graban e incluye el DVD ya editado. Wow. Con un director que te va diciendo cámbiale, muévele, sonríe a la cámara, etcétera. toda la experiencia, no creo que tanto el producto, sino la experiencia de cumplir esa fantasía. Exacto. Oye, está interesante. Vecinos, esto estamos hablando de destinos en nuestro país. En nuestro país. Oye, ¿y qué tipo de turismo llega a estos hoteles? El principal es el europeo, pero por mucho, yo te podría decir que el 60, 70% del mercado que llega a este tipo de hoteles son europeos, principalmente, un 20% son americanos y el resto de México y Sudamérica. ¿Y es seguro? O sea, ¿qué tipo de medidas toman los hoteles, por ejemplo, cuando son para temas swingers? Para empezar, y esto es muy importante, todos estos hoteles para adultos son opcional o no usar ropa, porque este también es un conflicto. Mucha gente dice, yo quiero ir a un hotel para parejas, pero espérame, no quiero andar desnudo todo el día. A una cosa es ser zunguera, a otra cosa es ser nudista. Exactamente. Eso es opcional, aunque el 90% de la gente que va a estos hoteles va desnudo, ¿no? Hay otro tipo de hoteles que son para parejas, eso sí, que el concepto es muy diferente porque hay que ir al contrario, ¿no? El grueso de la gente anda vestido, anda con su traje de baño, pero hay fiestas en la alberca, en la alberca pública, pues del hotel, donde la gente se puede quitar la ropa y si no hay ningún problema. Obviamente, no se permiten cámaras, teléfonos, celulares, todo eso, olvídate de utilizarlo. A estas medidas me refería. Exactamente. ¿Con qué seguridad va uno a...? Obviamente, no puedes andar con tu cámara fotográfica, no puedes andar con tu video, no puedes andar con tu teléfono porque te pueden invitar a salir del hotel, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Aquí se termina tu reservación con permiso y ahí nos vemos, ¿no? Y sobre todo hay códigos de respeto muy importantes porque no puedes andar de ligue, por así decirlo. Y si andas siendo una persona, te puede decir, en el momento que te diga, incluso lo ponen en las páginas de los hoteles, el no es no. Es que hay como un código, ¿no? Yo tengo una amiga que me comentaba que existe como un código de colores, como una especie de semáforo, no recuerdo ahorita bien, pero era como un semáforo y de que creo que si traía rojo no se podía ni acercar y ya no... No estás disponible o incluso tus preferencias sexuales también, ¿no? Si tú estás disponible, por ejemplo, que eso sucede mucho en los club swingers, tengo entendido, yo en la verdad no he oído, pero sé... Tú cuéntanos, estamos aprendiendo. ya hay quien le intimidar al depa, vámonos. No, pero sí, se maneja con ese tipo de semáforos, como bien dices, por medio de pulseras si estás disponible o no estás disponible, si quieres andar de ligue o no, si tienes preferencia por hombres, por mujeres, etcétera, etcétera, te dan una pulserita que te identifica. Eso sucede mucho en los club swingers, también en este tipo de hoteles porque te digo, tiene incluso esa opción. Incluso este hotel tiene su crucero también, su crucero para parejas, su crucero para swingers porque hay un, tanto en el hotel como en el crucero, hay una, hay un salón que se le conoce como el playroom, que el nombre dice mucho, ¿no? Obviamente son, es una discoteca o es un bar donde la gente que entra es porque vas a intercambiar parejas, ¿no? Gente que yo, a lo mejor soy adulto, tengo mi pareja, voy a practicar el nudismo, etcétera, etcétera, pero voy con mi pareja solamente. Pero si ya quieres llevarlo a otro nivel, si tú eres abierto para practicar lo que es, o hacer la actividad de un swingers, hay salones, que es el playroom especial para esta. Sí, digo que tal cual, eso es el swingers, en eso consiste. Y el festival que comentabas que me llamó mucho la atención. Este es un festival que se hace año con año en Inglaterra, este, se llama Swingfields Festival, que es un festival que desde el 2003 se realiza en Inglaterra, desde el 2013, perdón, se realiza en Inglaterra y es un festival swinger, de hecho es el más famoso a nivel mundial. Pero un festival musical. Es un festival que incluye todo, festival musical, sí, porque van DJs, los más afamados de Ibiza, se los llevan año con año este festival, es un festival itinerante porque aunque se celebra en Inglaterra, va cambiando de sede, este año le correspondía a Gales y por cuestiones de seguridad que no especifican los organizadores decidieron cancelarlo, ya hay fecha para el próximo año que va a ser del 25, el 28 de julio al 1 de agosto, pero lo interesante es que no se sabe la sede. Siempre va a ser ahí, pero no sabemos en qué ciudad. Exactamente, porque tú tienes que pertenecer a este club swinger, que así es el mismo nombre del club, y a sus miembros dos días antes de donde va a ser la sede les informan dónde se va a realizar. Oye, esto es muy práctico porque también no ha de faltar el morboso, el que no sea swinger, o no sé, los curiosos. Periodistas, etcétera, etcétera, paparazos, vete a saber que quieren ir a este lugar, como bien dices, por el morbo, ¿no? Y aquí es un festival que va desde el, tú puedes pagar desde, el costo es de 180 libras esterlinas por pareja, 130, 150 para hombres o 100 para mujeres. Ok. En el caso de los hombres, porque puedes ir tú como soltero, te puedes apuntar, pero en el caso de los hombres la capacidad es más restringida porque obviamente son más hombres solteros los que quieren asistir a este festival. Entonces le di a prioridad a las parejas, segundo a las mujeres y una capacidad limitada para hombres. Un cupo de cuantos hombres. Vecinos, así es que si están interesados de una vez ya vayan apartando su lugar. Son 1,300 lugares. Porque vamos poquitos. 1,298 menos nosotros, ¿no? Porque ya estamos apartados ahí el boleto. Oye, cuéntame una cosa, ¿en México son populares ese tipo de destinos? Me comentabas el de Tulum. Exactamente, que es el que ha tomado mayor fuerza, ¿no? En cuanto a playas nudistas, por ejemplo. ¿El primero cuál fue? Cipolite en Oaxaca. El famoso Cipolite. El famoso Cipolite ahí en Oaxaca, ahí entre el camino entre... ¿Cómo surge esto en... Me llama mucho la atención este fenómeno porque pues es un estado de la república que no tiene tanto turismo como podría tener, no sé, un guerrero o podría tener un... Justamente ahí radica el atractivo que al no ser un estado tan turístico en sus playas porque Oaxaca, Oaxaca capital sí es. Definitivamente. Exactamente, pero los destinos, estamos hablando aquí de los años 60's donde la infraestructura turística en las playas de Oaxaca no estaba desarrollada. Si tú te acuerdas fue hasta principios de los 90's cuando empezó a figurar un puerto escondido o bahías de Huatulco, ¿no? Pero entonces en Cipolite era un lugar donde se iban y se aislaban sobre todo turistas americanos y europeos. Muy hippie, supongo. Muy hippie, exactamente la cosa y se internaban y bueno, en una playa donde se permitía justamente el nudismo. Actualmente le queda más la fama que si bien hay un par de playas que están restringidos al público en general y solamente son exclusivas para el nudismo, ya son lugares mucho más pequeños, cerrados, ya, le digo, esa fama ya quedó en el pasado y hoy hay muchas más playas nudistas en todo lo que es la Ribera Maya que lo que es realmente Cipolite. Ok. Y mencionabas también en unas, bueno, estamos en un corte que hay playas que no, que los hoteles tienen su propia playa privada para ser una playa nudista, que no necesariamente es toda una playa. No, hoy hay lugares, por ejemplo, un Puerto Morelos que es ante la saturación de hoteles ya que dio Cancún se han desplazado nuevos hoteles a Puerto Morelos y ahí hay muchos que tienen sus propias playas, todavía está semivirgen por decirlo ahí y muchos hoteles ofrecen playas exclusivas para nudistas. Ok. Bueno vecino, tienes duda, puedes participar con nosotros porque aquí Carlos te puede dar la sugerencia ideal para tu viaje del verano, estamos totalmente en vivo en el 33-18-80-7641 en Depa de Solteros, bueno, nos queda un minutito más. Ah, ya me echaron la música, ya no nos quedó un minutito más. Estás totalmente en vivo escuchando Depa de Solteros, estamos en zona 3, vecino, comunícate con nosotros, te quedan todavía unos minutitos, estamos hablando con Carlos Allende sobre destinos, destinos para este verano, ya hablamos de lunamileros, ya hablamos de despedidas de soltero, hablamos también, bueno, falta hablar algo de familias, antes de entrar a lo cachondo, porque se van a enojar los vecinos que tienen niños chiquitos. No, Tenemos vecinos que son papás nuevos, ¿qué les sugieres? Porque supongo que es muy difícil hacer unas vacaciones cuando los niños apenas están aprendiendo a caminar o que apenas están teniendo control de sí. Sí, porque viajar, por ejemplo, ir a destinos donde hay parques de diversiones, aunque se piensa mucho para los niños, de repente para ciertos niños puede ser muy cansado, estar todo un día en el sol, caminando, etcétera, etcétera, puede ser muy pesado. Hoy en día, fíjate que las familias, lo que están optando mucho son los viajes en carretera, que para mí son de la mejor forma en que puedes conocer un estado, un país, realmente es una actividad, una forma de viajar de mis preferidas y mucha gente hoy está decidiendo estos viajes en familia en carretera, principalmente hay muy buenos destinos tanto en Europa como en Estados Unidos, de hecho los recorridos por carretera, los más famosos del mundo y de los favoritos son por carretera en Estados Unidos. Bueno, en México también tenemos lugares preciosos. También tenemos muy buenos para hacer viajes en carretera, hacer todo lo que es la ruta del centro del país, de la Ciudad de México, visitar Puebla, desafortunadamente hacia Veracruz, que era uno de los lugares favoritos para hacer este recorrido de carretera, se ha vuelto un poco peligroso, pero también los recorridos por el estado de Michoacán, por ejemplo, de aquí de Jalisco. Es precioso Michoacán. Es bellísimo, bellísimo, bellísimo hacer el circuito de que vas desde Morelia, vas a Pátzcuaro, vas a Uruguapan, es espectacular y sobre todo en esta época de lluvias, que está todo verde, es fabuloso. Sí, claro, e independientemente de lo que vas al destino que tú mencionabas, aquí sí es ir parándote en los pueblitos, ir probando la gastronomía típica, bueno, yo nomás pensando en comer. Que eso es conocer el Real México. Así es. ¿No? Pero sí, definitivamente practicar el turismo carretero es una de las mejores formas de conocer, de viajar y sobre todo muy recomendado para familias. En familia, porque aparte puedes convivir y aparte... Créeme que esos periodos de dos, tres horas a lo mejor en carretera integran mucho a la familia y te conoces muchísimo porque vas platicando, vas observando, vas aprendiendo y realmente son experiencias que... O peleando a los hermanitos en mi caso. Pero se te queda grabado para toda la vida. Sí, claro, se queda esa experiencia de los viajes con los papás y que a fin de cuentas es la única etapa en la que van a estar juntos y si lo pensamos así, es la única etapa en la que todos los miembros de una familia van a estar juntos en un mismo coche, van a crecer, se van a ir cada quien por su lado. Y no hay de otra, exactamente, no hay de otra porque aquí vas a donde se mueva el coche, donde va el líder de la familia, del grupo y van todos juntos y aprendiendo ya más grande cuando van a ciertos destinos, pues los papás arrancan a tal lado, los hijos se van a otro. O van en caravana y cada quien lleva su coche y su música, pero aquí es hasta negociar qué vamos a escuchar. Exactamente, exactamente. Y al final del día va a ser un recuerdo que van a compartir todos, ¿no? Los elementos de la familia. Es un muy buen tip, vecinos. Y ahora sí, vamos por los que están solos, que hay mucho vecino que nos escucha solo y que quieren conocer al amor. ¿Qué pasó para nosotros? Mucha pareja, pero los que están solitos, ¿qué onda? Sí, porque a lo mejor tienen también gustos exóticos o quieren algo fuera de lo común. ¿Qué les recomendarías? Emociones fuertes, por ejemplo, hay un destino que es afamado internacionalmente como lo es Amsterdam, sobre todo para los hombres, hay que ser muy claros. También para mujeres, pero en otro aspecto más cultural y para quien gusta otro tipo de experiencias como, bueno, sabemos que Amsterdam es un lugar donde están legalizadas las drogas, cierto tipo de drogas, no las drogas. Pero me encanta el tono que le das, están legalizadas las drogas, más solemne el asunto. Exactamente, pero obviamente para los hombres es muy atractivo por el tema de las famosas vitrinas, la zona roja de Amsterdam que trae millones de visitantes año con año. Explícales qué es la vitrina para quien, si alguien no lo sabe. La zona roja es esta área donde es legal la prostitución en Amsterdam, ha sido legalizada desde, tiene más de 200 años que ha sido así y fue por un tema de que obviamente Amsterdam sabemos que es famosa por sus canales y un punto de entrada de los marinos a otras partes del mundo y se abrió esta zona porque ahí es donde estaban anteriormente todos los burdeles. Actualmente, te digo, es una actividad que está legal y cuando uno camina por las calles de la zona roja se encuentra vitrinas total donde uno vea a las mujeres en neglige, no totalmente desnudas, pero sí en estas famosas vitrinas con luz roja, que la luz roja te indica obviamente que son mujeres que están disponibles, aquí los precios pueden variar, puede ser desde un ratito desde 10 euros hasta ahora sí que dependiendo del servicio. Exactamente, del servicio. Pero también otro punto muy importante es que si tú vas a una vitrina y ves luz morada significa que son transgénero, para todos hay, pero dentro de esta misma zona roja hay un teatro que también es muy famoso mundialmente que se leía, es el Casa Rosso. Casa Rosso es un teatro donde el visitante puede ver sexo en vivo. ¿Como un show? Como un show. Ok. Es un teatro donde tiene obviamente su escenario, es un escenario circular, aproximadamente la capacidad es como para unas 200, 250 personas y ahí a partir de las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana hay shows en vivo de sexo y es uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Normalmente cada acto por así decirlo tiene una duración literal cada acto que llega, puede ser hombre-mujer, hombre-con-hombre, mujer-con-mujer. Te escuchas como la misuniverso de hombre-con-hombre, mujer-con-mujer, del mismo modo en el sentido contrario. Y en el sentido contrario. Ahora sí, de todos contra todos, ¿no? Tiene un costo de 40 euros, tienes derecho a dos bebidas y es permanencia voluntaria, ¿no? Tú te puedes quedar ahí y aventarte los shows que quieras, la gente obviamente va rotando, va saliendo. ¿Pero es como antro o es como un teatro en el que estás tal cual sentado? Es un teatro en el que tú estás sentado. ¿No está aburrido nomás estar viendo? Es el morbo, es el morbo, ¿no? Y mucho lo manejan como atractivo turístico, a lo mejor, a lo mejor tú no te emociones eso, pero cuando andas en la zona roja dices, pues tengo que ir a conocer, ¿no? De qué se trata. Entonces, igual puedes entrar, pagas tus euros, entras, ves solamente de lo que se trata y vámonos para afuera. Ok, bueno, y respetable, vecinos si les gusta y si van solteros, respetable. A propósito, ¿tú recomiendas viajar soltero, solito alguna vez en la vida? Yo lo he hecho y créeme que ha sido de las experiencias, yo creo que todo el mundo lo debería de hacer, creo que es de las experiencias más fascinantes porque te conoces mucho, fíjate. Pero con un itinerario te fuiste de mochilazo a lo loco. Yo me fui de mochilazo a lo loco, fui a Sudamérica, fui a dos destinos, fui a Buenos Aires y fui a Lima. Precioso. Exactamente, yo iba por un viaje de trabajo a Brasil, pero mi regreso tenía escalas en esos destinos, dije, ¿por qué no? Me bajo y aquí me quedo y me quedé unos días a recorrerlo yo de mochilazo, solo, sin un itinerario, no conocía realmente, no sabía lo que iba, es padre, es emocionante, lo cuento, hoy lo platico yo como una anécdota porque si te pasan ciertas cosas que dices, o sea, ¿cómo me metí aquí? ¿Cómo me aventé a andar en la noche caminando por este lado sin saber cómo es? No hay quien se burle de ti. Pero también y no hay con quien compartir que esa es la otra parte, ¿no? De repente un poquito medio triste como que dices, híjole, esto me hubiera encantado platicarlo o compartirlo con alguien, pero, y hoy en día ese segmento también de los mochileros, los chavos, los millennials, lo están haciendo muchísimo el viajar solos. Pero como una fase de autodescubrimiento, supongo. Exactamente. Oye, y está padre esta recomendación, vecinos, si eres solo, asume tu soledad, vete a viajar una vez en la vida y Amsterdam es una opción. No se queden con las ganas de hacerlo, porque tampoco no te puedes limitar a que una persona esté disponible y te pueda acompañar. Puede haber destinos que tú quieres, a lo mejor ir a Egipto, ir a Camboya, o no sé qué, y nadie de tus cuates te hace jalón, dices, pero ¿por qué te vas a limitar? Y porque se esperan, claro. Exacto. Oye, eso está súper padre y vamos a terminar con, bueno, no terminamos, todavía falta. Quiero que nos cuentes sobre el condominio francés. Este es en una localidad que se llama Cap d'Arde, está en el sur de Francia y es un pueblito que si bien no es tan turístico, sí se pone en el mapa porque durante el mes de julio, en específico, hay una semana que es la segunda semana de este mes. La semana que entra ya, vecinos. Ya, para que se apunten por ahí los que quieren ir. Hay unos condominios, costa de 65 apartamentos, donde se reserva exclusivamente para nudistas y swingers. Todo el edificio es swinger y es nudista. ¿Durante cuánto tiempo? Es una semana. Y van la capacidad. O sea, toda la semana tú andas ahí, exactamente, ¿no? Así libre como el viento peligroso. ¿Qué clima hay ahorita? Está haciendo calor. Está haciendo calor y aparte es el Mediterráneo. Entonces, se hace mucho, mucho calor. Y van, la capacidad está limitada a 500 personas obviamente de todo el mundo que van a este lugar. Y es un lugar famoso, supongo, porque estamos comentándolo aquí. Exactamente. Es un lugar famoso. se llama Marcel Beach justamente en esta localidad de Cap de Agde. Que decías que es la capital del mundo, la capital nudista del mundo. Exactamente, se le conoce así porque durante esta semana pues es una mini ciudad totalmente nudista y swinger. Ok. Entonces, eso lo hace muy atractivo para quien gusta de este tipo de experiencias. Mira, me están preguntando en mi WhatsApp personal qué destino sugieres para personas solas, o sea, para irte a viajar solo en un periodo de autodescubrimiento. Sabes que un lugar que recurre mucho a la gente para vivir este tipo de experiencias curiosamente es Asia, es Camboya, es Vietnam, se ha puesto muy de moda incluso yo en el programa acá en zona turística los sábados de 3 a 4 de la tarde ahí meto el gol. He invitado muchos bloggers, he invitado muchos bloggers de diferentes partes de México y muchos coinciden en eso que el viaje que más les ha gustado en solitario ha sido a Vietnam, a Camboya, a Hong Kong, Asia va muchísima gente sola y sobre todo que se esperan en hostales, que aparte te brinda una oportunidad muy interesante de conocer viajeros de todo el mundo y de vivir una experiencia mucho más local. ¿Qué tienes que preparar? O sea, ¿qué tipo de preparación mental debes llevar para un viaje de este tipo? Principalmente que no te debe de importar el convivir o perderle el miedo a hablar con otras personas porque aquí te encuentras gente de todas las nacionalidades. Aquí olvídate de penas, tienes que ser muy extrovertido porque obviamente cuando vas solo pues ráscate con tus uñas, no hay nadie quien te eche la mano. En cuestión también muy importante lo que sí siempre recomiendo es irse con un seguro porque en caso de alguna emergencia médica que te agarre solo en un destino tan lejano pues aguas, ¿no? Entonces siempre muy importante que esto lo deberíamos hacer todos como viajeros pero principalmente los que van en solitario un seguro médico muy importante y la mente abierta. aventarse a explorar a conocer la vida solo es una y mira perderte por miedos este limitarte a no viajar o descubrirse estos destinos no se vale. Y miren que dice la voz de la experiencia Carlos fue muy grato tenerte en Depa de Solteros esta noche creo que los vecinos se quedaron con muchas ganas y con muchas ideas de dónde viajar ¿cuándo te pueden escuchar? Ahora sí. Los sábados de 3 a 4 de la tarde Zona Turística aquí estamos a tus órdenes. A través también de Zona 3 vecinos Muchas gracias nos escuchamos la semana que entra Buenas noches